¿Tú sabes cuántos años tienes? ¿Cuántos crees? Calcula. No, no, no. Esa pregunta es muy difícil siempre para las mujeres, porque luego a veces uno se pasa y se enoja, ¿no? Sí, yo me pasé y me reclamó mucho. Después, el corto te digo y vas a ver. Creo que estás, porque creo que estás muy arreglada y creo que traes, uno, trae una vibra como muy, como, hola, ¿qué tal? ¿Sabes? Como... Hola. Pero dices que llevas cinco años y que solo es tu única relación. Dieciocho, diecinueve. ¡Ay, ya, 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 ya! ¿Tienes veintitrés? ¡Oh, my God! No, o sea, te ves divina, o sea, guapísima. Pero, ¡guau! Oigan, muy desarrollada para mi edad. ¿Qué es eso? Familia, mucho. Sí, por favor, ¿qué te dieron a comer en tu casa? Muy latina, una mezcla. Diecinueve, estoy bien, que me den, por favor, de su comida. Son muy menuditas, o sea, muy delgaditas, así como aquí la reina preciosa y bien dice, pues ahí lo dice. No, ¿saben qué? Y si algo podemos hacer como paréntesis en la historia. Si esa pregunta me la hiciesen, yo les puedo contestar con toda honestidad, que incluso fue algo que a mí me acomplejó hace mucho tiempo, porque siempre tenía el cuerpo, o sea, me decían, el cuerpo de mujer con mente de niña, porque estas cositas que ustedes ven, o sea, yo participé en el Miss Bolivia, cuando fui reina belleza, participé a los dieciséis. Entonces, ya yo... Pero ya tienes como una señorita a los dieciséis. Yo a los dieciséis, de verdad parecía de diez. Claro, claro. Eso miro de la... Te ves muy chiquita, a pesar del maquillaje y todo. Y eso debo decir que las latinas, he tenido conversaciones con amigas colombianas, venezolanas, argentinas, admiramos mucho de la mujer mexicana y se los voy a decir a todas quienes nos estén viendo y escuchando. La mujer mexicana, fuera de broma, la mujer latina, sudamericana, tiende a desarrollar más el cuerpo por diferentes cosas, causas, y vemos en las mexicanas que nunca aparentan su edad. ¡Wow! O sea, de verdad, ¡wow! Y lo estamos viendo. Yo te voy a decir, o sea, yo desde chiquita, como tú, siempre he sido muy voluptuosa, pero yo tenía cara de niña. Claro. Entonces, yo desde chiquita, literal, tenía quince años y a lo mejor sí tenía el cuerpo, la bubi y todo lo que tú quieras. Que también en tu estado se desarrollan mucho, ¿no? Se desarrollan, pero mi cara es más por estados. Entonces, tú veías así, chichoncito y todo lo que tú quieras, pero con mi carita de... Y el sueño de todo hombre, amiga. Sí. Yo a los veinte años, que hice muchachitas, pues hice una niña de diecisiete años y luego hice alma de hierro y era una niña de quince, porque yo daba la edad. Porque mi cara era muy, muy, muy juvenil. Y eso vemos en ti, la verdad, es que pareces de mucho menos. Sí, ahorita me ven con pestaña postiza y así, pero es cuando me ven al despertar así, me veo una bebé. Ahorita voy a iniciar una serie que mi personaje, voy a hacer todas las etapas de mi personaje, pero inicio a los catorce. Ok. Y le da, perfecto. Y sí me veo de catorce, sin matizaje, y me ponen una coletita y yo dije, no es cierto. Claro, claro. Y con mi cuerpito, porque sí, estoy chaparrita. Bueno, las mexicanas somos regularmente chaparritas. Aquí estamos. ¡Ay, qué rico! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Vamos a probarla. Vamos a probarla. A ver, ahora sí. Pero saludcita a las cuatro. Salud, salud, salud. A los ojos, no había escuchado eso. Ay, ya sabes, mírate. Directo a los ojos. 7 años de cositas. De no. De no placeres en la vida, pues no.